María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida como María Félix o La Doña, nació un 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora y murió el mismo día, pero de 2002 en la Ciudad de México. Por eso adelantamos una reseña de La Doña la gran diva del cine mexicano. María, tuvo 11 hermanos y creció junto a ellos en el rancho de sus abuelos, y casa de sus padres Bernardo Félix y Josefina Güereña allá en Álamos. La Doña, María Félix fue una de las figuras más grandes de la época de oro del cine mexicano. Se le consideró una de las actrices más bellas de su generación y fue reconocida a nivel mundial. Su carrera artística comprendió 47 películas realizadas en México, España, Italia, Francia y Argentina. María Félix se ganó el título de La Doña, gracias a su papel en la película Doña Bárbara. Gracias a su carácter y temperamento fuerte y recio, La Doña es uno de los íconos más grandes del empoderamiento femenino de la década de los 40 y 50. Entre sus trabajos destacan, La Monja Alférez, 1944, La Mujer de Todos, 1946, Belleza Maldita, 1948. María Félix debutó en el cine en 1942, con El Peñón de las Ánimas. La Escondida, 1946, Sonatas, 1959, Los Ambiciosos, 1960, Mare Nostrum, 1948, Doña Bárbara 1943, y La Cucaracha, 1959. La actriz destacó por su belleza, talento y personalidad, así como por su carácter, temperamento y su inteligencia. Su última aparición cinematográfica fue en La Generala, y en la pantalla chica en la telenovela La Constitución, ambos proyectos realizado en 1970. María Félix fue una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano aquí en México obtuvo tres premios Ariel como Mejor Actriz por Enamorada, 1947. Río Escondido, 1949, y Doña Diabla, 1951, además fue nominada por el Monje Blanco, 1946, y Camellia, 1955. En 1984 la Cámara Nacional de la Moda Italiana, y la Federación Francesa de la Costura la nombraron una de las mujeres mejor vestidas del mundo. En tanto que la Casa Hermes, de París, le dedicó una doble página en un libro que publicó en 1995. María Félix falleció en su residencia de la Ciudad de México el 8 de abril de 2002, cuando cumplió 88 años. El día de su muerte, miles de personas rindieron homenaje en Palacio de Bellas Artes, sus restos fueron enterrados en el Panteón francés. Las autoridades investigan un presunto saqueo a la tumba de la legendaria actriz mexicana María Félix en el Panteón francés, y habrían extraído un busto con la semblanza de la diva, y el retrato a colores de ella con su también fallecido hijo. La Fundación María Félix dio a conocer mediante un comunicado que el incidente en el lugar donde descansan los restos de la afamada actriz de la época de oro del cine mexicano habría ocurrido la noche del sábado. Enrique Álvarez Félix Los ladrones arrasaron con los mausoleos que tenían piezas de bronce y causaron daños. Un busto con la semblanza de la diva, y el retrato a colores de ella con su hijo Enrique Álvarez Félix, así como candelabros y floreros, figuran entre los objetos que se extrajeron. De acuerdo con la Fundación, el busto robado es una réplica, pues el original se encuentra desde 2014 en la propia Fundación, con el fin de preservarlo. El vocero de Luis Martínez, heredero universal de María, quien falleció en 2002, informó a la Fundación que como parte de las investigaciones se acudió a los administradores del Panteón, a fin de que se apliquen medidas de seguridad más estrictas. El día que María Félix le rompió el corazón a Carlos Thompson, el argentino que sufrió en carne propia los caprichos de la doña la doña, y el actor argentino tuvieron una relación por seis meses e incluso iban a casarse la personalidad. Talento y belleza de María Félix, una de las máximas figuras del cine mexicano, trascendió fronteras. Famosa a nivel internacional y admirada por hombres de todos los rincones del mundo, la doña se casó cuatro veces y estuvo comprometida a otras tantas. Uno de sus más famosos romances fue con el actor argentino Carlos Thompson, a quien conoció en 1952 durante el rodaje de la cinta La Pasión Desnuda, del director Luis César Amadori. La actriz llegó a Argentina tras haber pasado una temporada filmando en Italia. Al concluir las grabaciones, tomó el trasatlántico de lujo Gigulio César hasta Río de Janeiro para presenciar el carnaval en compañía de uno de sus enamorados, Francesco Aldo Brandini, quien pertenecía a la nobleza italiana. Tras un efímero momento con este personaje, María Félix tomó un avión de río a la Argentina para empezar la grabación de su siguiente película. La pasión desnuda ella y Carlos Thompson eran los protagonistas de este melodrama, en el que se cuenta la historia de una mujer que se dedica a vengarse de los hombres tras haber sufrido una decepción amorosa en su juventud. Durante la grabación el actor se enamoró perdidamente de su compañera, con quien tuvo una relación por seis meses y estaba dispuesto a casarse. Desafortunadamente, el argentino sufrió en carne propia los caprichos de la doña, quien no conocía límites cuando se trataba de llevar a cabo su voluntad. La mala suerte quiso que a los cuatro meses de estar filmando en Buenos Aires, le llamara el director Emilio el Indio Fernández para ofrecerle el rapto, película con la que volvería a grabar en México. La actriz aceptó la propuesta y le dijo a Thompson que tan pronto terminarán de grabar, ella volvería a su país para promocionar la cinta y anunciar su matrimonio. Enamorado hasta la raíz, él aceptó. Sin embargo, días antes de la boda Félix llegó a la conclusión de que lo único que existía entre ellos era una gran atracción física, cancelando la ceremonia y dejando al actor prácticamente plantado en el altar. La prensa argentina inventó un sinfín de historias respecto a este romance fallido, y el guapo galán de ojos azules tuvo que padecer en soledad los comentarios de la gente, pues la actriz ya se había vuelto para México. Los rumores cuentan que de hecho fue el mismo día en el que se iba a efectuar la boda cuando la mexicana le dijo a su prometido que se necesitaba pensar mejor las cosas, y ante las preguntas que iban a hacer los periodistas, Carlos se rompió un brazo para excusar la cancelación del evento. Ante los ojos del mundo María Félix ha sido un mito mexicano de total, y absoluta veneración en países enfebrecidos por sus ojos, sus labios. Con su lunar y el glamour de su belleza en blanco y negro, se encargó de que todos la recordáramos con la personalidad altiva y poderosa. Ha sido también por años una representación de los sueños de la mujer, los logros y sus relaciones amorosas. Incluso ella inmortalizó sus relaciones de pareja casándose con dos de los hombres más populares para la sociedad mexicana, primero contrajo nupcias con el compositor Agustín Lara, y después con el charro cantor Jorge Negrete. Con ellos la vida en sociedad, y las canciones en su honor la describen hasta hoy en día como María Bonita. Pero los amores no correspondidos no se quedaron atrás, y los hombres enamorados le compusieron temas como ella, de José Alfredo Jiménez, una de las letras más exitosas de toda su carrera. Entre París y yo, ha habido una historia de amor, pues ahí se casó con el banquero Alex Berger, con quien vivió 18 años, su relación más larga, y luego de que este último falleciera, contrajo nupcias con Antoine Zapovt, un pintor francés menor que ella. Sus lecciones sobre el amor y los hombres tienen más de 70 años de poder y hoy siguen estando llenas de sabiduría, esa que se necesita para superar a los hombre patanes, a los que no te merecen, y abrirle las puertas a un amor libre. Aquí te desciframos sus cinco poderosas frases para decirle adiós, ese con la frente en alto, a quien rompió tu corazón, no te sientas mal si alguien te rechaza. La gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo un hombre en realidad no debe tener a una mujer a la que no merece y en este caso podrías ser tú. Si él te rechaza habla de que no está listo para vivir en una relación con una mujer con tu potencial, y deja claro cómo debes mirar para otro lado sin que te pese su actitud. A un hombre hay que llorarle tres días, y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva muestra que llorar por un hombre no habla de ser débiles, sino de ser humanas, vulnerables y a las que una ruptura amorosa también les puede partir el corazón. Pero deja muy claro que debes recuperarte, salir adelante y comenzar de nuevo, la moda es el mejor aliado. Guión, ¿yo pelearme por un señor? No. Ellos sí por mí, pero yo por ellos no. Yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo. Una mujer con convicciones nunca se pelearía por un hombre que no la quiere, ese que le fue infiel, le mintió o pasó por alto sus acuerdos. Al contrario deja claro que en el momento que ellos ya no te quieren debes dejarlo ir, no por él, sino por ti. También la mujer. Para que un hombre pueda saber cómo es la mujer de su casa necesita probar otras. La cosa debe ser pareja La libertad caracterizó a la doña, tanto que reconocía la importancia de que la mujer viviera experiencias únicas e irrepetibles con los hombres. Hay algunos hombres que no me convenían, unos por feos, otros porque estaban muy pobres y a mí no me gusta andar pidiendo medias. La pobreza para María Félix en un hombre siempre fue mental. Cuando ellos no tienen proyectos convicciones o ideales no valen la pena.